El petróleo brotó de sus entrañas Igual que yo, millones de personas crecimos con la efervescencia de una fiebre, el oro negro Desde el 64 hasta su final en 1992, la operación de Texaco significó para muchos expertos el peor desastre ambiental del planeta El petróleo brotó de sus entrañas Aquí se siembra la yuquita, el platanito, el guinellito, el cacadito Se siembra una naranjita, un limoncito De todo eso, tal vez algún rato venga usted y hasta las plantas están ya secándose Por la semejante agriura de la tierra, ya está, ya el producto ya no da como daba Cantua Aquí no hay esperanza de ninguna cosa, el cafecito ya no me da, el platanito ya no me da Por la contaminación aquí cavando unos dos cuartas a un metro para adentro ya le sale agua con crudo Te saco Seco, seco ve El botó de todo ese químico ahí Dice no había eso Y son dos piscinas, como le acabo de decir, dos piscinas son De los pozos previno eso Y de la tubería que había en esos derrames Años de años que está esta contaminación Crudo con petróleo ni si qué cosa Y esto viene por aquí Oiga, ya estoy bastante mal, estoy un poco bastante azarado, aburrido más que todo Si hubiera como irme yo de aquí mejor me fuera a otro lado, mejor a pasar tranquilo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Más de mil piscinas como estas fueron construidas y abandonadas por Texaco. De la piscina de crudo conectan un tubo que llaman cuello de ganso y sale aquí a esta piscina de aquí. Y ahí hacen una cosa pequeñita para que se retenga un poco el crudo y ponen otro tubo o cuello de ganso pequeño para el desemboque directo al estero. Para evitar el golpe masivo de contaminación, para que vaya de poco a poco. Este estero se va bien abajo, conecta con otro estero más grande, contamina posiblemente un río más grande. Los colonos que viven a la orilla de este río utilizan esta agua para lavar la ropa, para hacer los alimentos y el ganado toma igual esta agua. Es una piscina que fue construida cuando operó Texaco para poner toda el agua de desformación. O sea, agua que salía de los pozos con metales pesados, con retrohidrocarburos, iban depositando aquí. Posiblemente esta por un tubo cuello de ganso es arrojada al medio ambiente, directamente a los esteros. Dieciocho mil millones de galones de agua tóxica fueron vertidos en la selva. Esta catástrofe es 30 veces mayor al derrame de 10.8 millones de galones de petróleo del supertanquero Exxon Valdez en Alaska. Y se produjo aquí en la Amazonía ecuatoriana durante los últimos 30 años. El cuello de ganso permitía y permite, como vemos, desalojar las aguas cuando hay demasiada lluvia, zona lluviosa, para evitar que el petróleo salga por allí, para que el petróleo no se rebose por la piscina. Este cuello de ganso está considerado por lo menos en 31 años y continúa esta agua vertiéndose en ese lugar. Estas cosas indignan muchísimo, porque además de este sistema cuello de ganso, también las piscinas que tenemos aquí y todas las que hizo Texaco, jamás construyeron o implementaron ningún sistema para evitar la migración o la lixivación de esos productos tóxicos hacia el agua subterránea. Ese es el gravísimo daño ambiental, es el gravísimo daño ecológico, daño a la vida que ha hecho Texaco. Este es un mechero, ¿no? De los que usaba la Texaco en su época, donde se quemaba el gas. Esto tiene petróleo. Estos son de los mecheros. Esto es petróleo. Esto es lo que se quemaba con lo que salía, el gas con petróleo y como no reciclaban bien, entonces este petróleo salía y esto era lo que iba hacia la piscina. Usted ve lo que queman el petróleo, va al aire. De eso ha sido desde el tiempo que ha venido el Chevro Texaco, que ha estado, eso ha dejado y así seguimos viviendo. El humo de los mecheros, ¿dónde se convierte? Si no en la nube. Y cuando llueve, nosotros apercibimos todo eso. De contaminación ni hablemos, porque contaminados estamos todo este oriente. Cerca de 30 años duró la era Texaco. Texaco descargó al ambiente 16,8 millones de galones de petróleo crudo y 20 billones de galones de otros desperdicios tóxicos. Son 25 años que vivo aquí y lo que ha dejado es la contaminación de joven Chevro Texaco. Prácticamente estas tierras no eran para ellos, no eran nadie. A nosotros los campesinos, pues, éramos como que no existíamos para ellos. No nos apoyaban, no nos tomaban en cuenta lo que nosotros decíamos. Esto del petróleo que botaban en los carreteros, decía, ¿qué prefieren, comer polvo o pisar mojado? Decía, pero eso era petróleo. El petróleo mismo, las pozas de petróleo había por todo lado. Cuando se regaba en los esteros, decía, no, eso no pasa nada, el petróleo no hace nada. Eso es hasta remedio, mejor nos decían. Eso no pasaba nada. Entonces, nos decíamos, bueno, ¿qué pasará que se mueren los animales? La separación es perfecta. Lo que se podría tener ahí son simplemente sales minerales que básicamente se disuelven en el río. Y que no son contaminantes, no son tóxicos, no son nada. Bueno, ahora conociendo de qué es dañino, pues, realmente ellos nos han dado engañados. El legado que dejó Texaco como modelo de operación tecnológica responde a una lógica de desprecio en nuestras vidas. Me siento que nuestra naturaleza está afectada a todo y me siento como así. Así, así me siento como ya en mi nacionalidad, como que nosotros no valemos nada. Te saco dañino de aquí, solamente los ríos, los peces y el invadido de así, todo este territorio era de nuestros. Compañía Texaco manda este petróleo cluro. Nuestro idioma, nuestro idioma es, si uno idioma decimos, manan, manan, manan. Bajaba aquí en Jua Guarica. Bajaba aquí en Jua Guarica. Bajaba aquí en Jua Guarica. Un año después de que Texaco dejara de operar en el país, comunidades indígenas y pobladores de la Amazonía presentan a la Corte Federal de Nueva York una demanda particular en contra de Texaco por daños ambientales. Yo estuve en Nueva York en el año 1993, en la ciudad de Nueva York, el 3 de noviembre, demandando en contra de la compañía Texaco por los daños y perjuicios ambientales, culturales, territoriales, de todo el patrimonio de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Bajaba aquí en Jua Guarica. La Texaco vino aquí en la Amazonía, se destruyó a la selva, perfora, hace perforación y saca petróleo, bota derrames de petróleo en el río Aguarico y hace contaminación. Y salen diferentes tipos de enfermedades que no podemos curar. Por eso estamos luchando para que la compañía responsabiliza la limpieza de todos los daños que ha dejado aquí en la Amazonía. Como es como agua. Sí. Esta aquí ya está, ya, o sea, ya está un poco ya, vi, 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 vi. mire mire ve esto esto mire ve esto si esto entonces mire que aparentemente se pudiera ver que es tierra porque está cubierto con las hojas y huele esto cuando es el sol esto calienta y eso hace doler la cabeza es un es un olor terrible que usted no se lo puede soportar nosotros la naturaleza mucho menos desechar la demanda o declararla improcedente y ausente de méritos legales así como prolongar el litigio fue la estrategia de la compañía en las cortes de los estados unidos en 1995 y como parte de esa estrategia texaco negocia un acuerdo de remediación ambiental de las áreas contaminadas texaco ocultó más de 200 piscinas de desechos tóxicos que había cubierto con la tierra la casa pues a lo mejor no estuvo enterado que había piscina o está enterado pero como ellos no saben lo que afecta que se construye la casa sobre la casa y aquí lo que hacía eran compañías que venían siempre a perforar aquí en estos pozos y entonces eso nosotros sentimos que eso nos afectó mucho lo que por ejemplo por aquí botaban todito el petróleo para abajo y esta casa a nosotros la les he hecho encima de la piscina todo esto era una piscina porque esto aquí es un calor que se siente demasiado es un calor terrible que se siente aquí y hay veces que me salgo así para allá para acá ya no siento pero aquí es un calor a morirse esto es prácticamente petróleo puro que está mezclado con hierbas con madera con barro con piedra lo que demuestra que aquí estuvo una piscina ubicada y esta piscina fue taponada como fueron taponadas más de 200 piscinas por Texaco antes del año 90 como decíamos esta casa de esta familia está ubicada sobre esta piscina es lo que demuestra y que es la razón o la causa de por qué esta familia está con este problema de salud huele horrible huele a gasolina no sé para mí es es un impacto bien grande porque es como sentirse humillada algo así porque de pronto uno está en la ciudad y aparentemente no se sabe lo que pasa el petróleo es una información en números una información contable no sé no sé Gracias.